Bueno Dios no se ve nada tú Por eso me pongo Cierra la puerta y da para atrás No le lo he cortado No le lo he cortado No le lo he cortado de aquí al coche pero lo he captado ¡Tabo! ¡Tabo! No lo he dicho yo, paramos Tabo Aquí tenemos... No se ve nada pero está Tabo votando Si no vota, no vota, no vota Si no vota, no vota A mi no le pasa, si no pienso en votar, no voto Si pienso en votar, voto No, 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 no.